¿Qué es la importancia de la charla? La razón a mi juicio no es tanto el convencer a quien yo estimo que ya está convencido, es la necesidad urgente de que desde Córdoba empiecen a surgir otra serie de personas que como una piedra que se lance al agua empieza a generar onda, onda, teniendo un conocimiento profundo de lo que está hablando. Muchas veces nos podemos encontrar enfrente con alguien que intenta arrebatar tu argumento, que en realidad es nuestra única fortaleza, los argumentos y las ideas, y lo que no podemos dejar es que otras personas se hagan con los argumentos y con las ideas. Creo que era Schopenhauer el que decía que la batalla dialéctica gana el que sitúa al otro. Y durante un tiempo nos han estado situando y marginando en este debate. Somos nosotros los que tenemos que conseguir marginal al otro. ¿Por qué es el otro el que se está marginando? Creo que fue, no creo no, con total certeza, Ricardo Molina, cuando acompañaba a Antonio Mairena en los tablados, Antonio Mairena tenía la costumbre de explicar cada palo cuando lo cantaba. Y entonces un día Ricardo Molina le dijo, pero maestro, ¿por qué pierdes el tiempo en explicar cada palo si te está escuchando una minoría? Y entonces dijo Antonio Mairena, porque una minoría más una minoría más una minoría más una minoría forman una inmensa minoría. Entonces dejadme que empiece diciendo que muchísimas gracias por venir, los que estáis aquí, porque aunque parezca que somos una minoría, no es una minoría cualquiera. Esta minoría es capaz de formar otras minorías. Y la única razón por la que yo estoy aquí y por la que voy a intentar dejarme la piel e intentar dar el mayor número de argumentos para que nos armemos de razón y de corazón, es que podamos defendernos frente al otro y que sigamos formando inmensas minorías. Voy a hablar de la mezquita. Parece incluso absurdo que un cordobés hable a cordobeses de la mezquita. Supongo que todos habéis estado en la mezquita, ¿no? Sí, ¿no? La mezquita en Córdoba lo es todo. Son los parques, son los concesionarios, las autoescuelas, las cadenas de televisión, las señales, los sellos. En Córdoba la mezquita es la universidad, son los ascensores, son prácticamente todo en Córdoba es la mezquita. Incluso una cerveza, detalles de las casas. Lo que circunda la mezquita son las bodegas mezquitas, el hotel mezquita, la heladería mezquita. Pero cuando vas a entrar a la mezquita lo que te dan es una entrada que pone solo y exclusivamente catedral. Catedral, además, perteneciente al cabildo catedralicio de la Santísima Iglesia Catedral de Córdoba. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado ahí es que está desapareciendo la mezquita, que nos están amputando la mezquita, que lo están borrando. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que además ocupamos un lugar, el mismo lugar en una trinchera, lo que no podemos permitir jamás es que nos arrebaten la trinchera. Esa trinchera puede ser ideológica, por ejemplo, la izquierda, pero también puede ser nuestra memoria. Y hay algo que tenéis que tener todos muy claros, todos. Y es que nos pueden robar una parte del cuerpo, el corazón, la pierna. Pero hay una sola cosa que si nos quitan, dejamos de ser lo que somos. Esa es la memoria. Si a ti te quitan la memoria, dejamos de ser lo que somos. Muchos de los que estamos aquí presentes no hemos dejado la piel para defender lo que hemos llamado memoria histórica reciente. La reciente, que es la memoria histórica desde la pre- y la guerra civil y la posguerra. Si no hubiéramos luchado por mantener esa memoria, ¿qué seríamos hoy? ¿Seríamos lo que somos? ¿Yo quién soy si no existiera mi abuelo Antonio? Lo digo de corazón. Muchas veces mi madre se enfada por todas las luchas que llevo, especialmente por esta contra la Iglesia. Porque tiene miedo. Mi madre cuando me ve en todas estas trincheras, en todas estas luchas, cuando me ve precisamente frente a la Iglesia, mi madre teme. Porque la Iglesia en Córdoba, la Iglesia en Andalucía, la Iglesia en España en general, en general, es un armamento de miedo. Nos han proyectado tanto miedo, nos han proyectado tanto silencio, tanta muerte civil. Gente que decía, ¿por qué les matan? Porque son de ideas. Y muchas de estas ideas se forjaron porque en otro tiempo hubo un convencimiento clarísimo de que uno de los males que estábamos padeciendo provenía de la caparación de patrimonio por parte de la Iglesia Católica. Y eso está pasando exactamente hoy, pero con muchísima más gravedad que hace 40 años. Ahora que estamos viviendo una época, permitíme que este mínimo juicio de valor antes de seguir. Pero creo que es oportuno. Creo que es oportuno decirlo precisamente ahora. Muchas de las dudas que nos están asaltando políticamente es porque todas estas desigualdades que han crecido como setas, que han florecido de una forma espectacular en los últimos años, es porque no se está agravando el patrimonio. Se están agravando las rentas, pero no el patrimonio. Y el 90% del patrimonio de la aristocracia sigue exento. Y el patrimonio de la Iglesia también. Bien, solo que después de esta crisis solamente hay dos sectores que no han sufrido en absoluto su dolor. Todo lo contrario, que se han multiplicado exponencialmente. Uno son precisamente la nobleza y los que están siempre detrás del sector financiero. Se están cayendo políticos cargos intermedios, pero no hay ningún banquero de verdad, de lo de verdad, en la cárcel. Y no hay tampoco ningún cura, ningún párroco, por cuestiones de apropiación patrimonial. Pues bien, he dicho eso porque si hay algún futuro cercano, es que se empiecen a agravar los patrimonios. Y uno de los patrimonios que no están agravados es precisamente el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no solamente no está usurpando el patrimonio, sino que además no está usurpando lo inmaterial. Y eso para mí es esencialmente grave y para vosotros como cordobeses también. Que nos quiten el patrimonio ya es duro, pero que nos quiten nuestra memoria, eso sí que no. Eso sí que no. Porque es una línea de dignidad que no se puede sobrepasar. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre iba por la calle con el último botón de la camisa abrochado. Y yo le decía, abuelo, ¿por qué lleva el último botón? Dice, porque mira, me pueden quitar todo menos la dignidad del último botón abrochado. Esto sí que no, me voy a morir con el último botón abrochado. Esa dignidad de ser pobre, de no tener dinero, de no tener patrimonio, pero de ir con la cabeza alta por la calle, con el botón abrochado, esa dignidad es la que nos quieren arrebatar borrándonos la memoria. Porque ¿dónde está la mezquita hoy en día? En Córdoba. ¿Dónde está? ¿Están los folletos que se entregan en la entrada? No. De hecho, a la mezquita se le llama intervención islámica de la catedral. Así se le llama a la mezquita. ¿Dónde está la mezquita? En Google. Si tú pones en Google Mezquita de Córdoba, se te traslada a la web de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. CatedraldeCórdoba.es Si metes la mezquita, esa página a la que te reconduce es esta, que dice la Catedral de Córdoba, testigo vivo de nuestra historia, la Catedral... Por aquí no aparece la palabra mezquita en ninguna parte. Pero es que voy todavía más allá. Es que si pones en el Google Maps dónde está la mezquita, si estás buscando los alrededores de la mezquita, el mapa pone Catedral de Córdoba. Es decir, han borrado la mezquita de los mapas. Borrar la mezquita de los mapas, de la entrada, de los folletos, de la web, es prácticamente borrarnos la memoria. Y creo que todos los que estamos aquí sentados, que todas las que están aquí sentadas, estaréis de acuerdo conmigo que lo que no se nombra no existe. Que la lucha básica del feminismo contra la invisibilidad feminista de la mujer es porque no se veía lo evidente. Porque estaba ahí, pero no se nombraba. Y lo que no se nombra, no existe. Y eso es lo que está pasando exactamente con la mezquita, que además también tiene nombre de mujer. Que lo que se está intentando y lo que están consiguiendo poco a poco es dejar de nombrarla. Y cuando se deja de nombrar, deja de existir. En consecuencia, lo que está pasando es que hay una apropiación de la historia. Y todo eso ha pasado especialmente a partir de una fecha, en el 2006. Quiero que os concienciéis desde ya que esto no es una lucha inmemorial. Que esto no es una lucha que lleva desde... No, esto ocurrió en el 2006, antes de ayer. En el 2006, el obispo de Córdoba acude al registro. Y sin título de propiedad, se autocertifica. Y actuando como una administración pública, inscribe, ni más ni menos, que un monumento que es patrimonio mundial. A su nombre, degrándolo a una simple propiedad privada. Como si fuera un solar, como si fuera una cochera. Eso lo hizo en el 2006, de forma clandestina. Sin comunicarlo a las administraciones públicas. Sin comunicarlo ni siquiera a sus fieles. A partir de ese momento, se procede a la apropiación histórica. Al borrado del nombre de la mezquita, llamándolo simplemente Intervención Islámica de la Catedral. Y además, adulterando la historia. Que es muy grave, ¿eh? Que llamar Intervención Islámica de la Catedral es coger y darle la vuelta al calcetín por completo. El otro día decía que es como llamar al río Guadalquivir Intervención Hidráulica de un Pantano. Y eso es lo que están haciendo. A partir de ahí, se produce después una apropiación simbólica. Me quedo con la mezquita. La llamo como quiero. Y al llamarla como quiero, como es mía, hago con ella lo que me da la gana. Y eso es especialmente grave porque al llamar la catedral, estás atentando directamente contra los valores que le permitieron la calificación de patrimonio mundial de la UNESCO. Los que estéis aquí sentados, tenéis que saber desde ya, que la mezquita catedral de Córdoba, con el nombre de Mezquita, en 1984, cuando nadie cuestionaba que su nombre universal era Mezquita, se le concedió el título de patrimonio mundial, no solo por lo que es, sino especialmente por lo que significa, como un símbolo arquitectónico, histórico, de concordia entre pueblos y cultura. Si deja de ser Mezquita catedral para ser solamente catedral, en lugar de ser monumento de la tolerancia, es un monumento a la intolerancia. Y por eso podría ponerse en peligro su declaración como patrimonio mundial. Y luego hay otra, especialmente grave, porque a lo mejor es la que más llega a la gente, es la apropiación económica. La mezquita es un negocio, por encima de cualquier otra cosa, es un negocio. Cada vez que se pica en la zanahoria del uso, cuando te colocan en la zanahoria del uso y muerde, que si el uso tiene que ser católico, que si el uso tiene que ser católico, no, el uso litúrgico católico del monumento no alcanza el 10%, el 90% es un uso turístico. En consecuencia, la Mezquita catedral de Córdoba es por encima de cualquier otra cosa un negocio, por el que se pagan 8 euros de entrada por la mañana y 18 euros de entrada por la noche, más 2 euros para subir a la torre. Nada de esos ingresos se declaran, nada de esos ingresos tributan. Es decir, estamos hablando de un paraíso fiscal dentro del Estado, de una enorme gravedad, porque la Mezquita de Córdoba, todos tenéis que saber que es suelo del Vaticano en Córdoba, es suelo extranjero aquí, sometido a un tratado internacional, ni siquiera a las normas españolas, ni siquiera a las normas europeas, están sometidos a un tratado internacional que además es preconstitucional, que es un tratado que probablemente no, con toda seguridad, es inconstitucional y contrario al derecho europeo. Así lo ha manifestado la Unión Europea y aquí nadie ha hecho nada en estos últimos 40 años de democracia. Que quede claro, nadie. Y quede claro, nada. Pero con una consecuencia de enorme gravedad hoy. Y es que a raíz de esa reforma que hizo Aznar en 1998, permitiendo que los templos de culto accedieran al registro, el empoderamiento patrimonial de la Iglesia es de tal magnitud, y ahora os invito a una reflexión muy sencilla, ¿quién dentro de cuatro o cinco años va a poder abrir una universidad en España? ¿Quién va a poder abrir un colegio? ¿Quién va a poder ir a abrir un hospital? Ya está bien, de verdad, de no darnos cuenta de lo evidente. Cada vez que Caritas emite un informe hablando de la caridad, está amparando, convalidando las desigualdades sociales. Es una trampa. La caridad necesita que existan desigualdades sociales. Los que estamos aquí, que yo que sepa, defendemos la justicia fiscal y la justicia social, no la caridad. Yo no quiero que el que más tiene me dé de una forma caritativa. Yo quiero que el que más tiene no tenga. Que todos intentemos tener lo mismo. Y para eso hay que grabar los patrimonios. Lo que estoy diciendo es muy importante. Porque cuando se habla de grabar el patrimonio, parece que solamente nos referimos al patrimonio de las grandes empresas. No. Es que dentro del patrimonio de las grandes empresas está la mayor multinacional que hay en España, que es una multinacional con sede en el Vaticano, que es un Estado sin nación, que es un Estado machista, porque solamente lo pueden gobernar hombres, que es un Estado integrista, porque solamente pueden ser católicos, y que es un Estado absolutista porque no es demócrata. Y ese Estado, con esos tres tintes, completamente insoportables en cualquier democracia moderna, es el que tiene mayor patrimonio en España, de forma impune e indemne. ¿Y qué han hecho los gobernantes hasta ahora? Mirar para otro lado. Hasta que la ciudadanía sea hartada. ¿Y por qué? Porque cuando el hambre se sacia, pero la codicia no. La codicia no. Y lo que le pasa al ser humano, tenga o no tenga sotana, es que en muchos de la mayoría de los casos, su codicia es insaciable. Y lo que ha pasado es que han transgredido esa línea roja, apropiándose ni más ni menos que de una parte insobornable de la memoria de Córdoba como en la mezquita. ¿Por qué digo eso? Porque mira, ni el Papa se atrevió a cambiar el nombre al Panteón de Roma. El Panteón de Agripa se sigue llamando Panteón. Porque Santa Sofía en Estambul, que era una mezquita y antes era una basílica filzantina, tampoco el sultán fue capaz de cambiarle el nombre. Y sin embargo, un obispo ha sido capaz de llamar a este monumento no mezquita de Córdoba, que es su denominación universal, por la que se le reconoció por la UNESCO, no mezquita catedral, que es el nombre institucional, que acordó por unanimidad en el Pleno de 1994, el nombre que representa su realidad arquitectónica, no, lo llama catedral. Y es algo que choca frontalmente contra el verdadero pueblo de Córdoba. Al pueblo de Córdoba eso le duele. Y estoy convencido de que hay una práctica, una unanimidad del pueblo de Córdoba que eso no lo soporta. Otra cosa es que calle. Y es obligación de los que estamos aquí que dejen de callar. Y eso se hace con el ejemplo. Si a ti te ven que tú reaccionas, el de al lado se mueve. Si tú te mueves, se mueve el de al lado. Esto hay que provocar un efecto en cadena. Pero el efecto en cadena se produce cuando ejercitamos nuestro derecho a ser valientes. Y yo acepto con deportividad que los seres humanos tenemos el derecho a ser cobardes y no el deber de ser valientes. Lo acepto. Lo acepto. Pero el que se atreva a hacer algo tan evidente como defender la ley, a defender la memoria, que no lo ataquen. Vamos a seguirle. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Lo que está pasando, como digo, es que solo se le está llamando catedral. Esa amputación de nuestra memoria, repito, que es de una enorme gravedad. Mira. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero creo que todo me voy a entender. Se suele confundir habitualmente los conceptos de memoria y los conceptos de historia. Yo voy a hablar ahora de la memoria de Córdoba. De la memoria de Córdoba. La memoria de Córdoba no es exactamente la historia. Parece lo mismo, pero no es igual. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendáis a la perfección. Siempre pongo este mismo ejemplo porque mi mujer y mi hija duermen así, con el dedo pulgar entre el índice y el corazón. Imaginar una niña que duerme así. ¿Vale? Imaginaros que su madre la cuna todas las noches y antes de quedarse dormida le separa la mano con prisa. Vamos a dejarlo ahí. Un día se descubre que esa niña tiene leucemia y le piden a la madre la médula para el trasplante. La madre dice que no, que no es la madre. Y tienen que buscar a la verdadera madre. Y cuando encuentran a la verdadera madre, la verdadera madre está durmiendo así. Entonces, fijaros que la historia es el libro de familia que decía que la madre era otra. Y la memoria es su verdadera madre. Tú puedes con la historia falsear la memoria. La puedes falsear, la puedes manipular, pero la memoria es más dura que las piedras. Es mucho más difícil derogar la memoria que las piedras. Otra cosa es que no sepamos el porqué de las cosas, que es lo que nos está pasando ahora. Que no lo entendamos, pero la memoria es mucho más fuerte que la historia. Por eso, permitidme que a partir de ahora, más que de historia, hable de memoria. Porque la memoria y la historia son como dos hermanas y amensas que se necesitan para comprenderse. Y si tenemos que hablar de Córdoba, Córdoba es por encima de cualquier otra cosa, memoria. La memoria de una ciudad que fue incuestionablemente grande. Que fue el faro de la península, la ciudad que más tiempo ha sido capital de la península, más de mil años. Y sin embargo, ahora está degradada a prácticamente la nada. Y sin embargo, dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, hay como un mecanismo de resistencia a querer y seguir siendo grande. Así que permitidme que, aunque sea muy breve, voy a intentar explicar la historia de la Mezquita de Córdoba. Para eso voy a intentar decir que este paradigma del que hablaba está en peligro. Porque en muy poco tiempo hemos pasado de la Mezquita Catedral a la Santa Iglesia Catedral a ser ahora solo Catedral de Córdoba. Y para explicar todo eso y llegar al extremo, porque fijaros, esto es lo que aparece exactamente en la parte de atrás de los folletos de la Mezquita. Diciendo, es la Iglesia a través del Cabildo quien ha hecho posible que la antigua Mezquita del Califato Occidente, la catedral más antigua de España, patrimonio histórico de la humanidad, no sea hoy un montón de ruinas. Eso es el folleto que se reparte. Porque una de las misiones de la Iglesia siempre ha sido custodiar e inspirar el arte y la cultura. Fijaros que la imagen de la Mezquita de Córdoba que se asocia a esto es esto que está aquí. La visita a la Catedral de Córdoba puede despertar la exigencia de una belleza más grande que no se marchite con el tiempo. Porque la belleza, al igual que la verdad y la bondad, es un antídoto contra el pesimismo, una invitación a gustar la vida, una sacudida que suscita la nostalgia de Dios. Ese es el folleto científico e histórico que se reparte a un millón y medio de turistas que vienen a Córdoba. Y que vienen viendo la Mezquita y se van creyendo que han visto una catedral. Sin que, repito, nadie haya hecho todavía nada al respecto. Voy a intentar explicar ahora, no sé cómo tenéis pensado el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo aproximadamente? Tranquilo, tú tienes. Sí, lo digo porque no quiero extenderme mucho. Entonces, si veis que me estoy extendiendo, me lo decís sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que esto sí tenéis que saberlo. Quiero que sepamos, todo lo que estamos aquí, cómo fue creciendo poco a poco la Mezquita de Córdoba. Y para eso, tenemos que saber también cómo fue creciendo poco a poco Córdoba. Porque ni los cordobeses lo sabemos. Córdoba no sabe que fue capital de la Bética. Pero que después de ser capital de la Bética, es decir, después de ser capital romana, fue una ciudad-estado. Prácticamente durante el siglo IV, Córdoba se mantuvo como una ciudad-estado, sin depender de nadie ni de nada. Porque el sur peninsular, el sur de la península, siempre fueron ciudades sin reino, frente al norte de la península, que fueron reinos sin ciudades. El reino de Navarra estaba compuesto con pueblos que tienen 36 habitantes. Y 36 habitantes en Andalucía es una casa. En Andalucía no hay ningún pueblo que no tenga una impronta de verdadera ciudad. Ningún pueblo. Córdoba es la capital de la Bética. Pero también existía Loja, Osuna, Carmona, Sanlúcar, San Fernando, Guadix. Andalucía es pluricéntrica. Y eso lo tenéis que saber desde ya. Andalucía, la Bética, el sur peninsular, era un entramado de ciudades-estados, que fue lo que permitió, curiosamente, que con las taifas se diera en Andalucía el mayor esplendor. Y por eso se parece tanto al Renacimiento, al segundo Renacimiento Europeo. El primer Renacimiento Europeo se dio aquí, en Galándalos. ¿Y por qué se dio en Galándalos? Porque el sur, repito, el sur de la península, estaba compuesto de anficcionados de pueblos, exactamente igual que las ciudades-estado italianas. Exactamente igual. Durante el siglo IV Córdoba fue una ciudad-estado. Después nos invadieron los godos. ¿Quiénes eran los godos? Muy poco. Una élite y sin bagaje cultural. No consiguió penetrar al pueblo. En el siglo VI se produce algo, un hecho histórico, que prácticamente se desconoce, no solamente en Córdoba, sino en toda España, y por supuesto ha sido eliminado de los libros de texto. Y es que durante el siglo VI el sur peninsular fue bizantino. No dependió del norte. No dependió de los godos. El sur peninsular se hizo políticamente, escuchad bien, ¿eh? Se hizo políticamente oriental. En el 525, una delegación de Justiniano, el que era entonces emperador del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, de Estambul, de Constantinopla, desembarca en las costas andaluces, aproximadamente por Almuñeca. Eso ocurre en el 525. Al día siguiente, sin Twitter, sin Facebook, sin Internet, sin teléfono, sin televisión, 25 ciudades andaluzas se hacen bizantinas. ¿Por qué se hacen bizantinas? ¿Porque hay una invasión militar? ¡No! Porque quieren seguir siendo grandes. Porque eran grandes siendo bético-romana, porque siguieron siendo grandes, siendo ciudades-estados, y después llega una miúscula élite-goda que intenta acabar con todo eso. Y cuando se le brinda la oportunidad de volver a ser grandes, son grandes. Y son tan grandes que se decide que la capital de ese imperio en la península sea Córdoba. Córdoba. De nuevo Córdoba. Y de nuevo con el nombre de Córdoba, que fue el nombre durante la Bética. Córdoba, para que lo sepáis, tiene un origen etimológico tartesio, o por lo menos prebético. Los sonidos corcar significan ciudad, pueblo. Hay cantidad de ciudades y de pueblos en la cuenca del Guadalquivir que contienen ese sonido. Carcabuey, carmona, cartalla, cárvula, Córdoba. La desinencia uvouva significa agua. Córdoba es la ciudad del agua. Y todavía, bajo la plaza de las Tendillas, la colina de los Quemados, todavía hay lagos por los que se puede transitar con barca. Esa es Córdoba. Y repito que te pueden amputar los monumentos, las casas, los edificios, pero ¿quién te va a amputar la memoria del aire? La que habita en la garganta. La palabra Córdoba. Córdoba ya existía antes de que se fundase la ciudad romana y la ciudad romana no se funda de la nada. Se funda sobre una ciudad enorme que ya existía. Es completamente absurdo pensar que las 25.000 personas que iban al foro o las 15.000 que iban al teatro venían de Roma. Eran de dónde? De aquí, de Córdoba. Y cuando Córdoba es bizantina, sigue siendo Córdoba. Después viene la invasión visigoda. La misma élite goda que conquista el sur y que no soporta, porque no puede soportar la grandeza del sur frente a la oscuridad y el pesimismo del norte. Córdoba es orientalizante, estéticamente orientalizada, porque era bizantina. Y eso sí que no lo soportan. No lo pueden soportar. Y lo destruyen. En la medida de sus posibilidades, pero lo destruyen. Y después viene el mito de la invasión andalusí. El mito de la invasión árabe. Ocurre exactamente igual que cuando Córdoba fue bizantina. Se le vuelve a brindar la posibilidad de ser grande. Y Córdoba, cada vez que se le brinda la oportunidad de ser grande, la coge y se hace grande. Y vuelve a ser capital de la península. Sumen, capital de la península cuando fue la Bética. La única provincia senatorial de toda la península. La única que tenía el mismo rango que Roma. Por eso los únicos emperadores que no eran romanos eran béticos. Como Trajano o Adriano. ¿Han entendido más o menos eso? ¿Han entendido que han pasado las etapas pero Córdoba como si fuera un sístole y un diástole permanente cada vez que te arrebatan Córdoba tiende a ser de nuevo grande porque quieres ser grande? ¿Lo han entendido? Que pueden cambiar los reyes que pueden cambiar las piedras que pueden cambiar los dioses pero al final lo que permanece siempre es Córdoba. Ahora voy a enseñar que eso que acabo de decir está exactamente en la mezquita y se puede ver a simple vista. Si vais a la mezquita y lo hacéis a partir de esta visita que voy a hacer ahora guiada vais a comprobar como los sustratos que he dicho se ven saltan a la vista. La mezquita de Córdoba no es un palincesto no son capas que uno oculta la anterior es como una especie de crisor que salta a la vista y hay restos que pertenecen a la Córdoba de la ciudad-estado a la bizantina a la goda y al andalusí. Y es importante es importante que no utilicemos términos religiosos aquí no hay ningún término religioso cuando Córdoba fue romana bajo qué religión estaba cuando Córdoba fue bizantina bajo qué religión estaba cuando era visigoda bajo cuál cuando era andalusí bajo cuál vamos a intentar y vamos a conseguir que cuando lo retiramos a la historia utilicemos los términos políticos y no los términos religiosos que nos quieren imponer que es una trampa haciéndonos creer que Córdoba es musulmán y después no es una reconquista cristiana. No eso no es así aquí había un periodo político andalusí en el que había cristianos había judíos había musulmanes y como siempre ha existido y va a seguir existiendo hasta que nos muramos paganos que son además la inmensa mayoría la inmensa mayoría de los que vivían en el andalus creenme le importaba un auténtico pimiento si había una trinidad o no había una trinidad y el dogma de fe y de no sé qué la gente como siempre ha ocurrido en esta tierra quería vivir y si algo ha sido religiosamente esta tierra es politeísta siempre y de hecho hasta hoy hasta hoy la religiosidad popular no es más que una muestra de politeísmo cada uno tiene su cristo y cada uno tiene su virgen y si me apuráis no su cristo su virgen su diosa madre su diosa enlunada toda vamos a visitar la mezquita ¿vale? vamos a ver la mezquita por aquí y vamos a ver la mezquita de Abderramán I que es el origen de la mezquita de Córdoba este de aquí esta mezquita a ver es que quiero me falta a ver no sé por qué bueno luego lo explicaré el patio de los naranjos de esa mezquita que vamos a visitar ahora fíjense que ya en su delante exacto todos costarían la mezquita a la cabeza ¿no? es que no quiero que nos perdamos todos tenemos la manquita de la cabeza bueno pues si nos ponemos justamente delante de la puerta de las palmas justamente delante hay un resto arqueológico que se encontró Félix Hernández de una planta basilical de tres naves no dentro no dentro fuera que quede claro no dentro fuera y luego fuera hay resto de lo que pudo ser sin lugar a duda un foro bético de una enorme dimensión con resto de estatuillas de Marte de estatuillas de Apolo de estatuillas de Jano vamos a dejarlo ahí esto es el suelo que está abierto dentro de la mezquita de Abderramán cuando todo entra a la mezquita y que dice la iglesia que es la basílica de San Vicente esto es que te enseñan y te dicen aquí había una basílica y después llegan los moros en sentido estricto es decir extranjeros no andaluces no andalucides que derriban esto y que después durante ocho siglos que siguen siendo extranjeros llegamos nosotros los buenos y los volvemos a conquistar porque como era una basílica cristiana vuelve de nuevo a ser cristiana ese es el discurso oficial de la reconquista totalmente desechado en todas las universidades del planeta es absolutamente imposible mantener elementos extranjerizantes durante ocho siglos es absurdo o sea mi tía encarnita que vive en Barcelona su hijo que es mi primo Pedro Pablo ya es catalán y ha bastado una sola generación eso es el hipotético caso de una invasión que jamás existió pero incluso en ese hipotético caso es absolutamente estúpido hacernos creer que durante ocho siglos una persona sigue siendo extranjera en su tierra Averroes es córdobés porque su padre nació en Córdoba porque su abuelo nació en Córdoba pero es que Josep Montilla fue presidente de la Generalitat y era un tío que había nació en Iznaja y se puede ser perfectamente catalán habiendo nació en Iznaja pero es verdad que nos han enseñado la historia de Andalucía desde la extranjerización de nuestro pasado como si Andalucía hubiera sido un solar primero llegan los griegos y se van los cartagineses y se van los fenicios y se van los árabes y se van los romanos y se van y es que aquí no había nunca nadie y no hemos creído que este pueblo ha sido un solar ocupado permanentemente por extranjeros es verdad y no lo hemos creído y es completamente falso ese es el suelo de la Basílica de San Vicente yo voy a demostrar que no y voy a demostrarlo poco a poco en la fundación mítica de la Mezquita de Córdoba se cuenta que este es un historiador muy importante no le vamos a hacer no le vamos a otorgar toda la credibilidad pero es un historiador del siglo X que dice que en donde hay ahora la Mezquita en su momento se creó un templo dedicado a los hijos de David a los hijos de Imdaud es decir para los judíos y se hizo sobre un basurero esto es muy interesante vio aquel foso y lo examinó lo nivelaremos y le dice un famoso profundo donde los cordobeses arrojaban las basuras animales muertos y carroñas esto es muy importante y luego explicaré el porqué pero en el origen mítico dicen Al-Rasí que donde estaba hoy la Mezquita había una sinagoga había una sinagoga yo no lo sé lo que sí sé es que el suelo está lleno de nudos de salomón de mosaicos como los nudos de salomón que está por ejemplo en la sinagoga de Hostia en Italia y lo que sí sé es que en Hostia en Italia por ejemplo como un símil de una ciudad muy parecida a la de Córdoba además de sinagoga había templos a Mitra hay templos a Apolo basílicas paleocristianas es decir la gente era politeísta porque esto es fundamental la llegada del monoteísmo lo que hace es aplastar al otro cuando un dios se proclama verdadero todo lo demás tienen que morir pero en la sociedad bética andaluza en la sociedad romana que venga otro dios que viene otro pues ponte ahí no hay ningún tipo de problema y por eso las ciudades como Hostia estaban llenos de templos dedicados a diferentes dioses en una sinagoga yo no lo sé lo que sí sé es que esta es la orientación de esta presunta basílica de San Vicente ¿la veis? esta es la orientación no sé si se ve desde ahí y esta es la orientación de la sinagoga de Hostia y quiero que vean que es prácticamente igual ¿lo ven? el arco orientada igual este o este ¿es una sinagoga? yo no lo sé lo que sí sé es que las entradas de la sinagoga están con columnas sanormónicas que se llaman yaquín y boá y que en Córdoba las columnas sanormónicas que están dentro de la mezquita de Ramán todavía hoy la gente la raya con moneda porque dice que al rayarlas huelen al diablo ¿y por qué con moneda? ¿por qué esa simbología tan clarísimamente despectiva contra los judíos? ¿huelen a qué? ¿huelen a qué? ¡huelen a judíos! ¿es una sinagoga? yo no sé si es una sinagoga lo que sí es verdad es que se cumplen muchas de las condiciones para que sea una sinagoga que tampoco voy a explicar para no tratarnos mucho ¿pudo ser un templo de ético romano dedicado a Jano? tampoco lo sé mira este es el suelo de lo que dicen que es la basílica de San Vicente este es el suelo que hay en Roma dedicado al templo de Jano y vuelve a tener un nudo de Salomón estos son los nudos de Salomón ¿lo veis? y vuelve a ver un nudo de Salomón ¿es un templo dedicado a Jano? yo no lo sé lo que sí sé es que la estatuilla de la cabeza de Jano fue la que se encontró precisamente ahí y lo que sí sé también es que es el dios de los principios y de los finales que se coloca al principio de las ciudades y que se coloca como el dios del ómfalos del ombligo del mundo y sí tenéis que saber que Córdoba para muchísimas culturas y para nosotros también siempre fue el ombligo del mundo que no es casualidad que Córdoba es mucho más de lo que nos parece el otro día decía que hay estrellas que vemos en el cielo y que hace mucho tiempo que murieron pero siguen iluminando por la distancia por la... bueno pues Córdoba es así Córdoba no podéis ni imaginar lo que ilumina fuera de Córdoba aunque para nosotros esté a acabar aunque para nosotros esté a pagar pero cuando nació el escándalo de la mezquita a la plataforma a que los cordobeses no han entrevistado en Le Monde en Liberación en Le Comos hemos sido portadas en New York Times en The Guardian en el Irish Times en el Frankfurt en el Corriere de la Sede en la estampa prácticamente en todos los periódicos del mundo no hemos salido todavía en Onda Cero Córdoba curioso es un templo dedicado a Jano yo no lo sé lo que sí sé esta es el Puente Romano si algún día os voy a dar un consejo si algún día os invitan a que vosotros enseñéis Córdoba empezar siempre por el Puente Romano o vayáis a la Calahorra y desde allí enseñáis Córdoba ¿por qué? porque vayáis a empezar por el cordón umbilical de Córdoba el Puente Romano no es un puente cualquiera es el único lugar de tránsito natural del sur al norte peninsular no se podía cruzar por ninguna otra parte nada más que por Córdoba en los demás necesitaban barco en Córdoba se podía cruzar a pie de ahí la importancia del Puente Romano es en ese Puente Romano que está sobre el Guadalquivir ¿no? el Guadalquivir es el único río que pide el nombre por donde pasa Puente Genil Aranda de Duero Miranda de Ebro ¿verdad que sí? yo vivo en Almodóvar del río Coria del río Palma del río nos amputaron nos quieren amputar el nombre de la mezquita pero ya lo hicieron con el Guadalquivir no es casualidad que Guadalquivir es el río grande el río de los ríos tan grande es que amputan el nombre y se convierte en el género el río es el Guadalquivir justamente la mediatriz del Puente Romano si os fijáis voy a aprovechar para contar esto porque el domingo se va a celebrar el no sé qué de los santos mártires de Córdoba que sabéis que son San Aziclo y Santa Victoria el alcalde va a pasear con el obispo bajo maza yo no sé lo que es eso pero va a pasear con el obispo el domingo es decir el alcalde va a pasear justo al lado de quien nos usurpa las plazas públicas y la mezquita de Córdoba ni más ni menos si os paráis justamente en la mediatriz del río a la izquierda hay un artefacto dedicado a San Aziclo y Santa Victoria ¿a que sí? un artefacto que siempre está vacío muerto sin flores ¿os habéis fijado? y que solamente está iluminado con una luz artificial esos son los santos impuestos por los conquistadores castellanos como llegan los conquistadores castellanos dicen los santos van a hacer San Aziclo y Santa Victoria como sabéis en Córdoba todo el mundo se llama Aziclo y todo el mundo se llama Victoria en Córdoba no hicieron eso en Córdoba decidieron que su patrón fuese Israfil San Rafael San Rafael es un arcángel común para las tres religiones del libro si os fijáis cuando veáis otra vez a San Rafael fijaros que San Rafael tiene en la mano derecha un pez que simboliza el cristianismo y en la izquierda un cuerno de sofá que es un cuerno judío él es judío cristiano y musulmán a la vez de forma que quien rejaba o rendía pleitesía a San Rafael no podía ser acusado de no ser cristiano lo veis el pueblo eligió como patrón a San Rafael y como matrona a la fuente santa ¿a que si? pues los dos símbolos de San Rafael y la fuente santa también se la queda la iglesia inmatriculándola a los dos la mezquita el triunfo de San Rafael y la fuente santa seguimos adelante cogemos el puente y ya llegamos a la parte nueva que Augusto hizo en Córdoba en el siglo I en esa parte donde está ahora la mezquita precisamente ahora y quiero que se fijen no sé si de ahí de lejos se ve pero que si tú sigues adelante con el puente romano la calle que va hacia arriba era el antiguo Decumanum y la muralla del Decumanum es exactamente la misma que se mantiene intacta desde entonces la puerta del acceso a la mezquita que se llama Postigo de San Esteban es la misma que existía cuando se construyó la mezquita porque es el mismo Decumanum aquí en esta zona Córdoba si alguien conoce Roma en esa zona había restos arqueológicos a patadas porque ahí estaba el foro o uno de los foros y eso va a ser clave para lo que voy a explicar a continuación yo no sé si era una sinagoga ¿vale? yo no sé si era un templo dedicado a Jano no lo sé lo que sí sé es que cuando Córdoba es una ciudad-estado y llegan los vándalos y nos arrazan no construyen nada lo que sí sé es que Córdoba se hace bizantina y durante el siglo VI Córdoba es bizantina y hay un dato que me encantaría que todo el mundo supiera y que lo contase por las calles y es que cuando el visigodo Leo Vigildo que es arriano es decir que no es católico conquista Córdoba cuando conquista Córdoba se pone la corona el báculo y la capa es decir que hasta que no conquista Córdoba no se cree rey de Hispania y eso tiene un símbolo brutal durante el siglo VI Córdoba es bizantina al final del siglo VI al final es cuando los visigodos que conquistan Córdoba se hacen trinitarios ¿qué quiero decir con todo eso? ahora vais estoy intentando armar un puzzle y no preocuparos porque ahora lo vamos a construir y todos os vais a enterar ¿qué significa con lo que estoy diciendo ahora? lo que estoy diciendo ahora es que la iglesia dice que en el siglo VI se construyó la Basílica de San Vicente ¿eso es lo que dice? pues durante el siglo VI Córdoba era bizantina así de sencillo en consecuencia eso no puede ser la Basílica de San Vicente y si se construye algo en el siglo VI no era católico no sé lo que era pero católico no ¿qué era? ahora viene lo importante esa construcción que veis cuando entráis a la mezquita es una construcción bizantina que se hace evocando lo que había ¿qué es lo que había? no lo sé no sé si era una sinagoga no sé si era un templo ajano puede que incluso ese atrium que se está viendo que tiene mosaico puede que fuese un templo o no puede que sea simplemente un edificio civil pero lo que está claro es que es bizantino que no hay ningún resto en la península y mucho menos en el sur peninsular visigodos con mosaicos en el suelo ninguno cero entre otras cosas porque los visigodos no sabían hacer mosaicos los sabíamos hacer nosotros los que estábamos aquí entonces eso es la basílica de San Vicente rotundamente no eso que quiere decir que no hubo basílica de San Vicente vamos a verlo esto es lo que acabamos de enseñaros el resto de lo que no sabemos lo que es pero que ya sabemos lo que no es ¿vale? esto no es la basílica de San Vicente esto es un resto que todos los arqueólogos definen como bizantino pero si os fijáis y esto es interesantísimo fijaros que aquí hay otro resto paralelo lo veis aquí y que no está en la misma orientación está orientado exactamente igual que la mezquita si cogéis este resto arqueológico lo veis el que está aquí y contáis las naves que hay de aquí hasta aquí nos salen una dos tres naves y un nartes que se llama que es la entrada la del postigo de San Esteban ¿lo veis? ¿se está viendo? vale ahora fijaros que cosa más interesante también las plantas basilicales de las iglesias del siglo VI son así con una dos tres naves y un nartes exactamente igual que por ejemplo la basílica de San Miguel de la Escalada que aunque es del siglo IX se hace copiando las basílicas del sur ¿y cómo son? con una dos tres naves y un nartes ¿qué quiero decir con todo eso? en esas tres naves en los cimacios que es eso que está debajo de los capiteles ahí hay curiosamente imágenes una fijaros la cantidad de imágenes que hay imágenes ¿dónde? ¿en una mezquita? imágenes en una mezquita ¿qué pasa lento? voy a intentar ir lo más deprisa que pueda ¿lo veis? esto está en la mezquita de Córdoba ¿alguien se ha fijado? cuando entramos a la mezquita de Abderramán ¿eh? a la de Abderramán en los cimacios lo veis está el capital encima del capitel hay figuras humanas pero figuras humanas fijaros como esta con los pechos al aire ¿existió una basílica de San Vicente? sí ¿qué fue la basílica de San Vicente? la basílica de San Vicente se construye sobre el atrium que yo acabo de explicar que era bizantino no sé si estoy aburriendo pero es que lo tenéis que entender y si tengo que repetirlo 20 veces permitidme que lo repita 20 veces pero es que lo tenéis que entender ¿existió una basílica de San Vicente? sí que es verdad sí que existió sí ¿qué era la basílica de San Vicente? mira la basílica de San Vicente lo construyen los invasores visigodos destruyendo el templo o la construcción veciantina que había porque no soportan el aspecto orientalizante y la entierran dos metros bajo tierra y encima construyen sí una basílica pero una cosa muy pequeña de tres naves con otro edificio justamente enfrente también con tres naves ¿y qué es lo que pasó? que la gente no la utilizaba ¿y por qué la gente no la utilizaba? porque eran trinitarias eran católicas eran del invasor ¿comprendéis? los visigodos sí es verdad conquistan definitivamente Córdoba se convierte en el catolicismo por una cuestión de poder para ilvanar su poder con el de Roma ¿y qué hace Córdoba? pues Córdoba no soporta a quien destruye su memoria y no tolera a quien llegando destruye el templo bizantino o lo que fuese lo entierra dos metros bajo tierra para construir dos edificaciones muy pequeñas esas dos edificaciones son las que compra el de Ramán I para construir la mezquita y el de Ramán I la construye respetando primero quienes estaban allí pero ¿quiénes los que estaban allí? muy poco porque la gente no va a rezar donde están los obispos y eso es el pueblo eso era un símbolo de poder por eso y quiero que lo sepáis ahora cobra sentido aquello que yo contaba antes de que se construyó sobre basura sobre un basurero porque es verdad que los arqueólogos han demostrado que eso que estaba fuera y lo que estaba dentro lo utilizaba el pueblo de Córdoba como basurero y cuando un pueblo utiliza los restos del suelo como basurero tiene dos significados primero que no se usa y segundo que está en mal estado y si queréis un tercero que no se quiere lo que se usa como basurero no se quiere yo no puedo utilizar la casa donde vivió con mi padre y con mi madre como basurero porque no podría soportarlo yo no podría echar la basura donde he dormido yo no podría echar la basura donde he comido con mi padre ¿a que no? se echa la basura lo que no se quiere no sé si ha quedado claro entonces que la mezquita primitiva se construye aprovechando la orientación del templo de la basílica de San Vicente que se había construido sobre los restos destruidos del templo o de la construcción bizantina por eso no está orientada a Meca esta es la orientación a Meca la azul esta es la orientación roja ¿y por qué no está orientada a Meca? porque tampoco existía el Islam como tal y eso también es otra cosa que la gente no sabe el Islam y el Andalus se forman a la vez el Islam tarda casi 400, 500 años en formarse teóricamente exactamente igual que el cristianismo al día siguiente de morir Jesucristo no hay ni misa ni texto ¿se entiende? igual pasó con el Islam en consecuencia y esto es lo importante y todo lo que he dicho antes para llegar aquí todo lo que he dicho antes para llegar aquí en consecuencia ¿por qué Abderramán primero iba a destruir una basílica orientada a este oeste para construir una mezquita que no tiene mi rap que no tiene mi narete y que no sirve verdaderamente como mezquita porque es mentira porque lo que verdaderamente pasó y es lo que tenéis que saber y lo que tenéis que defender cuando os pregunten lo que tenéis que defender cuando os pregunten es lo siguiente no es verdad lo que verdaderamente pasó fue que cuando los visigodos conquistan Córdoba y Córdoba es grande y es bizantina destruyen lo que había allí lo entierran para construir dos edificaciones que son doce novios pequeños que utilizan como sede episcopal y que el pueblo desprecia porque es católica así de sencillo eso queda en ruina y cuando llega Abderramán primero ochenta años después de estar aquí ochenta no un día ni dos ochenta compra esos terrenos y sobre la misma orientación y utilizando la cantidad de materiales que había dispersos por el suelo porque estamos en el foro de Roma en el foro bético construye en diez meses la primitiva mezquita en solo diez meses ¿cómo se puede construir la mezquita de Córdoba en diez meses y la siguiente ampliación tardar quince años? y la ampliación es una cuarta parte de la primera ¿cómo se pudo construir la primera en diez meses y la segunda en quince años? porque ya estaba construida porque utilizaron el suelo la misma edificación ¿lo comprendéis? es mentira es mentira es mentira que los andalusíes derribasen la basílica de San Vicente es que ella estaba derribada es que estaba en ruina es que el pueblo no la utilizaba la verdad la verdad la verdad es que fueron los visigodos los que destruyeron la grandeza bizantina para construir la basílica de San Vicente ¿se ha entendido? eso lo tenemos que defender a capa y espada pero no porque lo diga yo sino porque lo habéis visto con vuestros propios ojos y luego hay otra cosa mucho más importante cuando se construye la mezquita de Córdoba se construye con el estilo que existía en ese momento porque eso no importa la religión que profese cuando tú vas a la sinagoga de Córdoba están los mismos mocarabes y los mismos ornamentos hechos por los mismos salarifes que hicieron la mezquita en su momento porque son los mismos arquitectos yo solo pongo un ejemplo que me parece espectacular no este tampoco este digo porque quiero ir deprisa y quiero llegar a donde voy fíjense por ejemplo los parecidos que hay con iglesias del mismo tiempo como por ejemplo la de San Juan de Baños o como por ejemplo la de San Miguel de la Escalada que es verdadera mezquita fijaros lo veis porque están hechos por los mismos constructores pero probablemente el caso más asombroso es este por lo menos el que a mí me encanta poner como ejemplo para que todo el mundo lo entienda ¿ha visto la Alhambra de Granada? ¿todo ha visto la Alhambra de Granada? entonces todos habéis visto la tumba de Isabel la Católica ¿sí o no? en la Alhambra ¿quién ha visto la tumba de Isabel la Católica en la Alhambra? cuando tú vas a la Alhambra no te la enseñan pero está allí está en el parador cuando la Isabel la Católica pide que la entierren dicen que la entierren en Granada y la entierren en Granada ¿dónde? ella dice que la entierren en la Alhambra y la entierren en la Alhambra y dice que no muevan su cadáver a menos que su marido le dé su permiso y Fernando el Católico no dio su permiso ¿dónde está o dónde debiera estar Isabel la Católica? aquí esta es la tumba de Isabel la Católica en la Alhambra de Granada si os fijáis la decoración es andalusí es nazarí ¿cómo está enterrada Isabel la Católica? a ras de suelo como todos los enterramientos andalusíes como todos los enterramientos que hay en la mezquita hasta que Castillejo pone a Infantes Floridos tres metros por encima del suelo es una de las afrentas más bestias hasta la actualidad hasta ese momento todos los enterramientos de la mezquita están a ras del suelo como la Isabel exactamente igual ¿qué pasa? que cuando se termina definitivamente la conquista de Granada los obispos granainos no pueden soportar que la católica esté enterrada en una capilla que no parece católica cuando visitéis la mezquita os pido que entréis a la capilla real ¿habí entro en la capilla real? no, no os dejan la capilla real es lo que utilizan los curas para guardar la silla ¿y por qué no os dejan ver la capilla real? en la mezquita de Córdoba porque la mezquita de Córdoba tiene una capilla que parece la tumba de Isabel la Católica porque es nazarí ¿y en esa tumba nazarí están reyes católicos? sí ¿y por qué? porque se construían con el mismo estilo después se amplía se amplía poco a poco está la visita para ir un poco más deprisa hasta que se construyen las catedrales la primera catedral la construye precisamente Isabel la Católica Fernando III cuando llega a Córdoba no toca una piedra Alfonso X cuando llega a Córdoba no solamente no toca una piedra sino que además pacta para que se conserve la mezquita de Córdoba por el pueblo la primera en tocar la mezquita de Córdoba Isabel la Católica porque los obispos cordobeses no soportan que Granada o Sevilla tengan su catedral después de destruir la mezquita aljama y Córdoba todavía tengan la mezquita intacta Isabel la Católica solamente acepta construir una pequeña catedral que es la que se denomina Capilla Real o Capilla de Villaviciosa la Capilla de Villaviciosa que ocupa solamente una nave hasta que ya en el siglo XVII se produce la verdadera afrenta al monumento que es la que ya todos conocéis ¿qué pasa en el siglo XVII? que en el siglo XVII el cabildo catedralicio quiere derribar la mezquita para construir una catedral y el cabildo municipal el alcalde de entonces Luis de la Cerda se opone esto que estoy diciendo es crucial para entender la historia de Córdoba y para estudiar la historia de la mezquita ¿quién se opone al obispo? el alcalde exactamente igual que ahora igual es el obispo de entonces el que quiere derribar la mezquita para construir la catedral y es el alcalde de entonces el que incluso amenaza con pena de muerte a quien intente destruir la mezquita para construir la catedral esa pugna entre el cabildo municipal y el cabildo catedralicio lo resuelve el rey Carlos I y todo el mundo conoce la famosa frase de cuando vuelve y se arrepiente me parece muy bien lo importante para nosotros es ¿quién resolvió esa disputa? ¿quién? el rey ¿y por qué la resolvió el rey? porque era del rey porque era del Estado si fuese de la iglesia no tenía por qué haber pedido permiso lo hace y en paz pero no pudo hacerlo en paz y tuvo que necesitar del permiso del rey porque era del rey en consecuencia y resumiendo no son los musulmanes andalusíes quienes destruyen la basílica de San Vicente son los visigoros que destruyeron lo que había fuese lo que fuese pero bizantino y la siguiente si en 1236 porque arrojan ceniza en el suelo se convierte todo en catedral ¿por qué construir una catedral? si ya era una catedral y estamos celebrando el 775 aniversario de la catedral ¿por qué construir algo si ya lo tenía? vamos a llegar a lo verdaderamente importante ya hemos hecho el barrido histórico ya hemos comprendido que es la Mezquita de Córdoba ya hemos comprendido que la Mezquita de Córdoba no es un monumento cualquiera que si es patrimonio mundial es por lo que es y por lo que simboliza porque la Mezquita de Córdoba como acabamos de ver es un crisol de nuestra memoria porque tú entras y ves capiteles que pertenecen a cuando Córdoba fue ciudad-estado porque se construyó cuando Córdoba era bizantina vemos en el suelo prácticamente la historia de la península no hace escasamente hace un año estuve por primera vez en Bilbao yo no conocía a Bilbao y cuando estaba paseando por las siete calles atención al dato las siete calles me dicen que Bilbao se fundó en el 1300 Bilbao se fundó 40 años después de la conquista cristiana de Córdoba es que Córdoba es un pueblo anciano es un pueblo sabio los pueblos ancianos son pueblos sabios caminan despacio porque tenemos nada más y nada menos que 3500 años en la espalda y por eso vamos despacio pero podemos presumir de eso y el monumento que contiene prácticamente 3000 años de historia es la mezquita de Córdoba hasta que llega un obispo y decide que no que se acabó que los 3000 años de historia fuera y lo hace con un acto jurídico llegando al registro y degradándolo simplemente al título de propiedad privada en un ejercicio de contra desamortización infame y en una situación muy peligrosa como dije al principio para la historia de España para la historia de Andalucía en particular y para la historia de Córdoba tienen el mayor empoderamiento de la iglesia católica en los últimos 40 años y si me permitís en el máximo empoderamiento de la iglesia católica desde la conquista de Granada nunca desde la conquista de Granada había tenido tantísimo poder patrimonial en la iglesia hoy estaba escuchando en la radio la reflexión de un economista en el que decía con muchísima razón que en los últimos años las desigualdades no se han producido solo por el descenso de la renta sino por los incrementos de los patrimonios vivimos una época donde los incrementos de patrimonio han sido muy fuertes no solamente de los que tenemos en la cabeza especialmente de la iglesia católica la iglesia católica en el 2006 se apropia de la mezquita de Córdoba pero podemos hacernos la idea de que utilizando la reforma de Aznar la iglesia ha podido inmatricular más de 5.000 6.000 o 7.000 bienes en toda España y no hay ningún tipo de pudor en decirlo estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia lo que no podemos hacer es decir que es el mayor escándalo inmobiliario de la historia y no hacer nada eso eso sí que no eso es incompatible estamos ante el mayor pelotazo muy bien y que vamos a hacer nos vamos a quedar así cruzados de brazos porque lo están usando lo están utilizando utilizando la ley y los mayeros atentados que se producen siempre contra los débiles se hacen con la ley creedme que la herramienta más bestia no es ni siquiera la cultura fijaros lo que estoy diciendo ni siquiera la cultura por supuesto no los tanques y no la espada es el derecho utilizando el derecho se puede prácticamente legalizar todo en 1998 Aznar promulga la ley del suero y a la vez la ley que permite a la iglesia inmatricular los templos de culto eso es casualidad eso no es casualidad eso es una operación perfectamente medida y dirigida por el Opus Dei en una concentración de poder del PP con la iglesia que ha permitido que hoy la iglesia católica sea prácticamente quien dirija los hilos de la política en España eso es así eso es así el símbolo la punta del ICB la mezquita de Córdoba la que acabo de explicar a vosotros que sepamos que no es lo que nos están contando que no es lo que dice la iglesia que eso no es verdad oye que yo me siento muy orgulloso de que sea una mezquita y lo digo de corazón y una catedral que yo le voy a seguir llamando mezquita porque me sale de las tripas pues sí yo le voy a seguir llamando mezquita como lo hemos llamado siempre que yo reconozco que hay una mezquita y una catedral sí pero que me amputen la memoria mira eso sí que no yo hace escasamente tres años perdí el dedo anular de mi mano derecha en mi mano derecha tengo cuatro dedos un accidente se me enganchó en la canasta de jugando con mi hijo y se me quedó el dedo arriba vale fíjate cuando te amputan un dedo de la mano si yo no tengo esta mano puedo llegar a creer que las manos tienen cuatro dedos cuando te amputan una parte de la memoria si no tienes a la memoria enfrente que diga no te falta uno puedes llegar a creer que las manos tienen cuatro dedos si no hacemos nada nuestros hijos van a creer que eso era la catedral y que siempre ha sido la catedral porque si los letreros dicen catedral si el google dice catedral si el google maps dice catedral si la wikipedia dice catedral si los folletos dicen catedral si todo dice que es catedral verdaderamente es catedral pues se lo creerán hoy me ha llamado esto es verdad hoy me ha llamado un amigo que venía de Marrakech de Marrakech amigo que me quiere y que es cómplice de toda esta causa y le digo ¿dónde está alojado? dicen en el hostal maestre y digo ¿dónde está el hostal maestre? y me dice al lado de la catedral digo ¿al lado de dónde? y será de la mezquita y dice mira perdona lo he buscado lo he mirado en google inconscientemente ha dicho eso cuidado que no lo está diciendo ¿me entendéis? ningún talibán no lo está diciendo un amigo como nosotros una persona con sentido común y que de repente ha caído en la invisibilidad en la amputación en creer que las manos tienen cuatro dedos y eso ocurre como digo a partir de 2006 ¿qué es lo que pasa en 2006? que la iglesia inmatricula la iglesia la mezquita de Córdoba yo he traído la inmatriculación para que la veáis no preocuparos que la voy a hacer más grande el identificador estas cosas son curiosas pero me apetece que la veáis porque es muy divertida el registrador para ponerle nombre al expediente es decir para decirle al muchacho búscame el expediente llamó al expediente mezquita de Córdoba lo pone aquí o sea el registrador le dice al muchacho tráeme el expediente de la mezquita pero ¿cómo la llama? la llama Santa Iglesia Catedral de Córdoba y dice que reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo bueno esto es muy curioso que antes dice Antigua Basílica Visigoda de San Vicente con mayúscula y mezquita con minúscula reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo y los apóstoles y los obispos y si no se queda y de no se cuanto dice la ceremonia de trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino fue la expresión litúgica y canónica de la toma de posesión por parte de la iglesia es decir la toma de posesión no de propiedad de posesión no de propiedad no tienen título de propiedad pero la toma de posesión es arrojar sobre el suelo ceniza consagrar cuidado que nuestro derecho acaba de nacer una nueva forma de adquirir la propiedad que es la consagración tengan muchísimo cuidado si un párroco entra en vuestra casa y le da por santificarse o tirar agua santa porque si lo consagran muchísimo cuidado la consagración esto parece de broma pero no es de broma es la el folio por el que el obispado de Córdoba se hace dueño de la mezquita y como se hace dueño diciendo simplemente que la posee y que la posee arrojando ceniza en el suelo dice la catedral fue declarada monumento nacional en 1882 eso es falsedad en documento público no es la catedral será la mezquita y monumento patrimonio de la humanidad no matrimonio patrimonio mundial y también fue la mezquita el inmueble está destinado al culto católico coma y al negocio debería poner ahí ¿cómo inscribe la mezquita? lo hace utilizando este artículo que os tenéis que aprender sí o sí 206 de la ley hipotecaria y no me digáis que es difícil aprenderse un número porque todo el mundo conoce el PIN el no sé qué el número es muy fácil y no me digáis que no podía aprender derecho porque la ciudadanía cuando tuvo que aprenderse la palabra la acción en pago se la aprendió y al final sabíamos lo que era la acción en pago y podíamos blandir la acción en pago frente a los poderes fácticos ahora tenemos que aprender una nueva palabra que se llama inmatriculación inmatriculación es cuando un bien accede por primera vez al registro y cuando no estaba en el registro ¿por qué? porque era público porque los bienes públicos no están en el registro de la propiedad privada es que en el registro de la propiedad solamente están los bienes privados no están las calles no están las plazas no está la alhambra de Granada no está el acueducto de Segovia ¿comprendéis? en el registro de la propiedad no hay bienes públicos hay bienes privados es decir que desde que se inmatricula la iglesia la mezquita de Córdoba pasa a ser un bien privado con todas las consecuencias ¿sabéis lo que significa eso? con todas las consecuencias la primera la del empoderamiento de la propia iglesia que desde el día siguiente coloca guardias jurados en el patio naranjo para que no hagamos lo que siempre hemos hecho que es vivir en la mezquita todos los que estamos aquí probablemente hemos vivido en la mezquita hemos quedado con los amigos en la mezquita para charlar en la mezquita para tocar la guitarra en la mezquita incluso para celebrar la Santa Litrona y sin embargo ahora ya no se vive la mezquita ¿por qué no se vive la mezquita? ¿por qué no se puede vivir? porque hay unos guardias jurados que te impiden incluso hablar si te están grabando y eso lo estamos tolerando hasta el extremo de que los jóvenes y esto es muy grave especialmente grave los jóvenes no mueven un dedo ¿y sabéis por qué no mueven un dedo con el tema de la mezquita? la inmensa mayoría porque lo consideran como un artefacto turístico ya no es un lugar donde vivir donde han vivido a lo mejor muchos de nosotros tenemos esa connotación de la memoria de la mezquita eso que decía que es más fuerte de las piedras lo del dedo de la niña lo tenemos clavado aquí pero hay muchos jóvenes que ya no que solamente conocen la mezquita en su connotación verdadera de catedral y que solamente van allí para ver la catedral para que pasen los pasos de Semana Santa ¿lo veis? y eso hace especialmente daño a un pueblo porque repito que le están amputando ni más ni menos que 3.000 años de historia ni más ni menos no es sólo la mezquita de las que se han apropiado se han apropiado por ejemplo de la plaza del Pocito lo sabéis ¿no? esta es también la inscripción de la plaza del Pocito me la he traído también para que la veáis porque es muy graciosa y es muy simpática primer elemento chicos, chicas la iglesia inmatricula la plaza del Pocito en 1987 la reforma de Aznar fue en 1998 hasta 1998 la iglesia no podía inscribir templos de culto ¿eso lo tenemos todos claro? hasta el 98 no se pueden inscribir templos de culto ¿y por qué no se pueden inscribir templos de culto? porque eran públicos porque todo el mundo tenía la certeza y la conciencia de que eran públicos porque se habían edificado en la inmensa mayoría de los casos con el esfuerzo y con el dinero de todos porque se quema el retablo y el pueblo hace una rifa o hace una verbena para que se arregle el retablo y porque los cabildos lo han puesto en un conduro siempre lo ha puesto el pueblo es la verdad en el 87 no se podían inscribir los templos de culto en el 87 y fíjense lo que hace la iglesia porción de terreno al pago de nuestra señora de la poesanta con superficie de 4.464 metros cuadrados sobre la que existen y ahora viene aquí el doble salto mortal edificaciones en su fondo que ocupan 1.828 metros cuadrados y que consisten en la casa del capellano con un pequeño jardín capilla y otras dependencias en el concepto otras dependencias van la iglesia y la plaza porque si dice la iglesia no podía haberla inscrito el registrador lo hubiera echado para atrás y no dice la plaza porque se aprovecha de que en el catastro los cuatro mil y pico son privados a pesar de que son públicos algo parecido ocurre con el triunfo de San Rafael se apropian de mil metros cuadrados aquí lo divertido del triunfo de San Rafael es que de nuevo vuelven a los títulos de la consagración dicen que es suyo porque está enterrado un obispo por ahí lo pone es porque debajo hay un obispo enterrado lo digo en serio sobre una gran roca bajo la que se encuentra el sepulcro del obispo Don Pascual ese es el título de propiedad del triunfo de San Rafael lo fuerte del triunfo de San Rafael es que fijaros como termina que es casi como un chimpún el inmueble está destinado al culto católico sagrado apostolado y ejercicio de la caridad chimpún como todo el mundo sabe en el triunfo de San Rafael ocurre eso hay caridad culto católico y sagrado apostolado no la pervena esa que se hace en todos los años eso no eso no se hace eso porque si no es culto católico no se puede inmatricular ¿qué es lo que ha pasado? bueno pues lo que ha pasado no se como voy de tiempo supongo que iré fatal ¿no? porque me he extendido demasiado ¿no? ¿cómo estáis vosotros? bien ¿cuánto? dadme tiempo y yo me acopo decime ¿qué hora es? no, que va bien no, no, pero decime yo me acopo 9 y 25 ¿cuánto? 15 minutos vale, vale 15 minutos más o menos vale vamos a ver incluso si queréis me salto eso y voy directamente al grano vamos a ver ¿qué es lo que ha pasado hasta aquí? voy a intentar explicarme de la forma más divulgativa posible porque ahora entramos en una cuestión técnica una cuestión técnica jurídica ¿vale? ¿qué es lo que ha pasado hasta aquí? ha pasado lo siguiente Aznar modifica el reglamento hipotecario en 1998 lo único que dice es que se pueden inscribir templos de culto nada más eso en principio no es inconstitucional que alguien pueda inscribir un templo de culto no es inconstitucional lo que es inconstitucional es que para hacerlo utiliza dos normas de 1946 y 1947 y dos normas franquistas que estaban aparentemente latentes digo aparentemente porque queréis de ver como en el 87 se apropiaron de la plaza del Pocito o en el 75 con el compás de San Francisco estoy hablando de fechas muy anteriores del 98 ¿sí o no? vale una norma equipara a la Iglesia Católica con la Administración Pública la Iglesia Católica con la Administración Pública que yo sepa no, ¿lo es? no en el 46 sí porque en el 46 Iglesia y Estado eran la misma cosa hoy casi también pero entonces era oficialmente la misma cosa el matrimonio solamente era el católico y tú solamente existías para el registro civil si estabas inscrito como bautizado y hay otro artículo que dice que los obispos son fedatarios públicos que los obispos son notarios ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que utilizando esas normas franquistas los obispos han empezado a inmatricular bienes con el argumento de que son templos de culto la puerta que abrió Aznar en 1998 tenéis que tener muy claro que la reforma es en el 98 que esa puede ser constitucional que lo que es inconstitucional es utilizar dos normas que son burdamente inconstitucionales España dice en el artículo 16 de la constitución que es un estado confesional que no tiene religión oficial aunque no lo parezca ¿vale? vale utilizando esas normas la Iglesia inmatricula inmatricular no quiere decir que sea suyo cuidado con eso que un bien se registre no quiere decir que sea de él yo mañana registro la luna y la luna no es mía para que sea mía tengo que tener un título material que lo justifique es decir está en el registro y yo tengo un título material que dice que es mía la he comprado la he heredado me la han legado me la han donado ¿cuál es el problema de la Iglesia? que no tiene ese título entonces ¿cómo lo hace? no le hace falta se autocertifica pero porque lo dice Antonio Manuel no porque lo habéis visto con vuestro ojo porque el título de propiedad del triunfo de San Rafael es que está ahí enterrado en un obispo porque el título de propiedad de la mezquita es que arrojaron un tenista sobre el suelo y el título de propiedad del pocito ni se preocupa ni lo dice ¿para qué? no le hace falta el obispo se autocertifica lo estáis viendo eso es inconstitucional eso es burdamente inconstitucional ¿cómo hacemos para atacar eso? ¿cómo se atacan normas de 1946 en el 2014? bueno nosotros somos de la opinión aprovechando que está aquí Alba Doblas también somos de la opinión de que cuando algo es nulo se puede atacar siempre en cualquier momento porque lo nulo no existe está muerto la disposición derogatoria de la constitución española decía que todo lo que se oponga a la constitución está derogado por inconstitucionalidad sobrevenida es decir que desde el 78 esas normas están muertas esas normas como están muertas todo lo que se haga su amparo es nulo y a mí me enseñaron en la facultad de derecho que lo nulo es imprescriptible es decir que contra lo nulo se puede atacar siempre ¿qué hay que hacer? poner un recurso de inconstitucionalidad ¿quién lo puede poner? ¿los ciudadanos? no eso lo tenéis que tener claro nosotros no estamos legitimados para eso no podemos solamente lo pueden hacer los gobiernos autonómicos los parlamentos autonómicos el congreso 50 diputados o 50 senadores ¿se ha intentado en Andalucía? sí ¿quién lo ha intentado en Andalucía? precisamente Izquierda Unida que presenta la posibilidad del recurso de inconstitucionalidad se aprueba una declaración de principio en el parlamento de Andalucía y cuando llega la hora de la verdad el letrado mayor de la Junta saca de la manga un informe que dice que el plazo para impugnar esa norma de 1946 acabó en 1980 es decir nos está diciendo descaradamente que en el 2014 ciudadanos y poderes públicos no tienen la capacidad de atacar una norma de 1946 eso es para que lo entendáis una norma de 1946 que dice que se pueden matar a negro ¿y ahora por qué? nadie la impugnó en 1980 se pueden matar a negro esa barbaridad que acabo de decir que es tan burda hay que poner ejemplos tan elementales para que la gente lo entienda ¿cómo se va a convalidar una constitucionalidad por el plazo del tiempo? no se puede convalidar lo que es inconstitucional es inconstitucional pero la estrategia no es esa la estrategia es otra la estrategia es que a raíz del movimiento ciudadano en Córdoba Gallardón se apresuró a modificar la ley hipotecaria que ahora mismo está en fase de enmienda lo tenéis que saber está en fase de enmienda y se están acabando las enmiendas es decir está acabando el plazo ¿por qué Gallardón se precipita en modificar la ley hipotecaria? pues lo tenéis que entender en el momento en que ese artículo no exista no se puede atacar tú no puedes matar a un muerto la jugada de Gallardón fijaros que curioso lo empieza a aznar y lo termina Rajoy brillantísimo lo que está haciendo es una amnistía registral de la misma magnitud a nivel de escándalo que la amnistía fiscal o la amnistía tributaria es la misma que la misma gravedad estamos hablando de que si nadie impugna esa norma antes de que se reforme todas las inmatriculaciones que se han hecho desde ahí hacia atrás serán inatacables a menos que se ataquen una a una y la pregunta es ¿una a una se van a poder atacar? ¿sí? ¿dónde? ¿en Córdoba? ¿Josantino Nieto va a atacar la mezquita de Córdoba? ¿lo va a hacer con el triunfo de San Rafael? ¿lo va a hacer con la plaza de la Fuenzanta? ¡no! ¿me estáis entendiendo? es que creo que estoy amado de un caso de una extrema gravedad porque se están apropiando de lo público lo que ocurre es que como se ha degradado tanto lo público parece que lo público no es de nadie pero lo público es mío esto es tan grave como desahuciar a alguien de su casa si yo voy a mi casa y me echan de mi casa y ya mi casa no es mía eso es lo que está pasando exactamente aquí que mi plaza ya no es mía que la mezquita ya no es mía pero bueno me da igual ¿cómo que me da igual? a lo mejor hay que cuantificar el escándalo y que nos demos cuenta de la magnitud del dinero que eso supone a lo mejor hay que cuantificarlo para que todo el mundo se dé cuenta resumiendo para que todos lo tengáis claro se está intentando reformar la ley ¿qué hay que hacer? intentar en la medida de nuestras posibilidades que se ataque antes ¿quién lo puede hacer? desde la Junta de Andalucía no se va a hacer desde el Parlamento de Andalucía se ha intentado y el PSOE ha dicho que no ahora hay que ir al Congreso ¿qué va a hacer el PSOE? porque es aritméticamente el único que puede no lo sé pero habrá que forzarlo es urgente que especialmente Izquierda Unida u otros grupos políticos los pongan contra las cuerdas y digan vamos a ver esta norma es inconstitucional este es el mayor escándalo inmobiliario de la historia vosotros ¿qué vais a hacer? ¿vais a permitir? yo voy a decir lo que quieren hacer lo que quieren hacer a priori es vendernos tanto el PP como probablemente el PSOE el que vamos a quitar el privilegio a la Iglesia y aparecerán los medios de comunicación como que quieren quitar el privilegio a la Iglesia pero de ahí hacia atrás ¿qué? que esa norma es inconstitucional lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional respecto de una antigua norma de la Ley de Rendimientos Urbanos por no alargarme en demasía quiero que sepáis que hay precedente hay precedente también en Europa hace escasamente una semana y media el Tribunal de Estrasburgo el Tribunal de Derechos Humanos dijo que es inconcebible que todavía en España existan normas que equiparan a la Iglesia con la Administración Pública y a los obispos con notarios y obligó a devolver a una Iglesia a un particular es un caso muy similar porque constaba la propiedad del particular como yo pienso que al menos consta documentalmente el Triunfo de San Rafael y la Plaza de la Fuente Santa especialmente el Triunfo de San Rafael que hasta porque el Triunfo de San Rafael se inmatricula en el 2011 en el 2011 ese bien todo el mundo que está aquí sentado tiene que saber que era documentadamente público que estaba inventariado por el propio Ayuntamiento que hay dos informes que ha escondido el Alcalde que dice que son públicos el Ayuntamiento de Córdoba con su Alcalde en la cabeza ha escondido dos informes para no defender lo público es decir se está comportando como un verdadero gallardón cordobés gallardón se ilvanó a los intereses de la iglesia y le costó el puesto y nosotros tenemos que evidenciar que lo que está haciendo en Córdoba es exactamente lo mismo de hecho este domingo se va a pasear con el obispo ya lo he dicho antes bajo maza repito que no sé lo que es pero lo que sí sé perdón o bajo palio no lo sé pero lo que sí sé es que es casi pornográfico es que se va a retroceder tratar con la persona que en el 2011 se apropia del triunfo de San Rafael cuidado con más gravedad es que hace una semana anuncia que además va a ceder el uso no sé si me estoy explicando esto es muy grave me quedo con la plaza que es pública pero como soy tan buena gente voy a ceder el uso para que seas tú quien la limpie quien arregla bombillas quien arregle el suelo y quien siga pagando con dinero público lo que siempre ha sido público y ahora pertenece a la iglesia porque lo han inmatriculado con dos normas inconstitucionales ¿qué tenemos que hacer nosotros? seguir presionando podemos hacer algo los ciudadanos como ciudadanos yo creo que lo estamos haciendo de una forma muy potente por ejemplo aquí partiéndonos el pecho no importa la hora que sea concienciando a la ciudadanía para que la ciudadanía siga concienciando a gente eso es poco hace falta mucho más hemos llegado a UNESCO hemos llegado al Parlamento de Andalucía hemos llegado al Congreso vamos a llegar a Europa pero aquí hay un problema de base y es que los ciudadanos no tenemos legitimación para impugnar esas normas eso lo tenéis que entender no podemos no porque no queramos es que la ley no nos deja es que tienen que ser 50 diputados o 50 senadores estamos ahora mismo contra las cuerdas ¿por qué estamos contra las cuerdas? por dos razones primero porque el plazo se acaba cuando el plazo se acabe habrá que impugnar bien a bien quiero que sepan que en donde más se parece a este caso donde más se conoce que es por ejemplo en Navarra se han ido atacando bienes a bienes y se han perdido casi todo ¿y por qué se han perdido casi todos los casos? porque los jueces no eleven al asunto al constitucional no lo eleva esto es una batalla de fondo pero que se tiene que ganar desde la conciencia desde la ciudadanía para eso permitidme porque esto sí creo que es importante que lo sepáis que además de lo jurídico que yo creo que más o menos ha quedado claro ¿habéis entendido bien lo jurídico? más o menos de que los artículos son inconstitucionales que equiparan a la iglesia con el Estado que equiparan al obispo con los notarios el peligro de la amnistía registral como he dicho y la dificultad de que se pueda proponer un recurso directo el precedente de la ley de rendimientos urbanos para que lo tengáis bastante claro también ya sabéis que la consagración no es una forma de adquirir la propiedad eso ya lo había aprendido es decir no está en nuestro código civil que porque se consagre un bien sea de la iglesia católica ¿habéis visto algo que también es muy importante y es que los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo? eso se llama usucapión si tú posees durante mucho tiempo un bien puede ser tuyo hay algunos hay algunas personas que dicen que la mezquita de la iglesia es por usucapión es decir porque llevan mucho tiempo poseyéndola cuando digan eso le tenés que decir algo tan sencillo como esto muy bien si la había escribido por usucapión es porque no era tuya ¿no? fijaros que respuesta más tonta si no era tuya ¿de quién era? diga del rey que apuntaste no la puede adquirir por usucapión porque es pública así de sencillo los bienes públicos no se pueden adquirir por la posesión en el tiempo ellos están hablando de usucapión pero en verdad lo que hay es una usurcapión no me quiero detener mucho en esto porque si quiero ir a otro punto que me parece de extraordinaria importancia y me gustaría que lo entendiese que es el campo económico vamos a ver estamos exigiendo todos los días transparencia a la corona a los partidos políticos a los sindicatos nos tenemos que tragar un día y otro día la zanahoria de la corrupción política y no estamos hablando del día que pronto vamos a celebrar que es el de la inmaculada corrupción que es la inmaculada la corrupción de esta gente es muy grave la inmaculada corrupción porque no declaran y no tributan y no pasa nada cuando digan que el cabildo conserva muy bien la mezquita que eso lo dicen un día sí y otro también la respuesta es la siguiente miren ustedes el cabildo está formado por personas sancionadas por el banco de España por su magnífica gestión llevando a la quiebra cajas sur uno dos en la gestión patrimonial yo no sé cuánto tiempo lleváis sin ver la mezquita pero han convertido la mezquita en un anticuario hay objetos cristianos en todas partes o sea si tú vas y ves el frontal aquí está el mirrath y antes aquí estaba la maxura que se llama limpia ahora no ahora hay un artefacto que yo no sabía cómo se llamaba hasta hace dos días que se llama fascistol que más le viene el nombre genial fascistol el fascistol es un artefacto con cuatro caras para no sé qué del coro que estaba en el coro ahora no ahora está al lado del mirrath al lado del fascistol en el coro está un san juan de ávila más grande que este cuarto de forma que un turista cuando y un cordobén cuando entra y ve lo que antes veíamos que era la maravilla del frontal de la quibla ahora no ve nada más que artefactos en medio incluida la iluminación nocturna con todas esas lámparas a las que no le falta ninguna cruz cuidado voy a hacer un matiz que creo que ahora mismo es muy importante que nadie crea que yo estoy lanzando aquí un discurso anticristiano no esto es un debate que no es religioso y que todo el mundo lo tenga claro esto es un debate patrimonial es que esto no se le ocurre a nadie en la Alhambra es que esto no se le ocurre a nadie en los reales al Cáceres de Sevilla ¿me entendéis? es que tú vas a la Alhambra de Granada y se ha conseguido o se intenta conseguir una pureza en el estilo del edificio correspondiendo al tiempo de su construcción ¿qué es lo que está pasando hoy? que están convirtiendo la mezquita de Córdoba en algo que no se parece en absoluto a la mezquita de Córdoba de 1984 es que en menos de 30 años la mezquita de Córdoba se ha degradado no está bien conservada es todo lo contrario su gestión patrimonial es pésima que no se va a caer hombre solamente faltaría eso que encima se cayera ¿y sabéis por qué no se va a caer? primero porque se ha mantenido con el dinero público con el dinero público ¿cuánto? la Junta de Andalucía invirtió 4.772.000 euros el Estado 3 millones los fondos europeos 2 millones en total 10 millones de euros más la de la torre que no está y los otros días también nos enteramos de que la torre de la mezquita también ha sido restaurada con dinero de la Junta de Andalucía pero es que es mucho más sencillo el cabildo no pone nada lo pone el público es decir ¿quién conserva la mezquita de Córdoba? el dinero público y del público que entra se hace con dinero público y del público el único problema es que yo no sé cuánto dinero del público se destina a eso y yo quiero saberlo porque se lo exigen al tendero de la esquina se lo exigen a mi mujer en la guardería en la que trabaja me lo exigen a mí todos los que estáis ahí sentados todos estáis sufriendo una persecución un acoso fiscal os llegan las únicas cartas que os llegan no son ya ni de vuestros parientes son solamente la del banco y la de hacienda y ahora resulta que la iglesia no declara ni más ni menos que 13 millones de euros que tienen el mismo color que la sotana que los gestiona así de sencillo es dinero negro exigir que sea transparente es exigir algo completamente revolucionario es exigir simplemente lo que nos están exigiendo a nosotros pero lo grave ya no solamente que no declare que ya es grave sino que tampoco tributan y si se fiscalizara el patrimonio de la iglesia imaginad la cantidad de dinero que podría servir no para la caridad sino para la justicia social que es la que estamos reclamando además se está poniendo sin problema la declaración de la UNESCO y lo está poniendo un obispo que en la misma en la misma en este caso sí corazón de la mezquita la catedral llegó a decir esto en el 2010 esto dijo el obispo en Córdoba la UNESCO tiene programado para los próximos 20 años hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual eso lo dijo el obispo contra la UNESCO que había declarado la mezquita patrimonio mundial vulnera descaradamente al menos estas cinco recomendaciones y directrices generales más otras cinco que no voy a citaros para no aburrido el problema de todo esto perdonadme que lo diga ahora para no reiterarme demasiado y terminar el problema de todo esto y yo creo que es bueno que lo digamos ahora y que todo lo aceptemos es que esto se ha permitido por los poderes públicos por todo hasta ahora y lo han hecho prácticamente todo esa es la verdad que cada uno asuma su responsabilidad pero eso es cierto el responsable del monumento hoy es la Junta de Andalucía por las transferencias de competencias que se hubo en 1984 la Consejería de Cultura a fecha de hoy lo único que ha hecho ha sido retratarse con el obispo para celebrar el 775 aniversario de la catedral que es un hecho confesional no está celebrando la construcción de nada lo que está celebrando es arrojar cenizas sobre el suelo eso es lo que ha hecho la Junta de Andalucía la Consejería de Cultura hay que exigir responsabilidad a quien la tiene yo creo que es un momento no de palabras sino de hecho nosotros los ciudadanos no podemos hacer más creedme más no podemos hacer los que estamos en esta batalla quiero que sepáis que nos estamos jugando demasiado mira todo lo que estáis aquí sabéis de sobra lo que es jugarse porque aunque se nos llene la boca de sociedad democrática en verdad todo el mundo sabe el estigma que para cada uno supone el defender una causa pública en su pueblo en su ciudad en su barrio el señalarse con una ideología la mayoría nos sentimos orgullosos por eso pero sintiéndonos orgullosos de eso sabemos que tiene un coste personal y profesional muy elevado lo que estamos haciendo esta causa precisamente en Córdoba vamos a multiplicarlo por mil los ataques las injurias las difamaciones incluso las amenazas de muerte están llegando simplemente por defender la legalidad constitucional y la memoria de Córdoba defender el nombre y la memoria de Córdoba es defender mi nombre y mi memoria la tuya la de mi pueblo pero a mi lo que más me preocupa ahora es que si no se responde con tiempo nos van a amputar un dedo de la mano y que a una velocidad de vértigo jóvenes van a llenar ese edificio creyendo que nunca fue denominado mezquita nosotros no estamos defendiendo solamente el nombre de mezquita que quede claro ni solamente la historia de la mezquita que quede claro nosotros lo que estamos defendiendo es que el modelo de gestión de la mezquita debe ser público que debe ser transparente que debe ser llevado por profesionales por historiadores que el modelo económico tiene que ser fiscalizado por profesionales y que la titularidad tiene que ser de quien siempre ha sido del pueblo y para eso hace falta no que lo reivindique un alcalde lo tiene que reivindicar el pueblo solo cuando se sienta de verdad que el pueblo de Córdoba ha reaccionado que el pueblo de Córdoba que además está siendo un ejemplo a nivel de toda España en la defensa de lo público solamente cuando eso ocurra esto va a cambiar hecho en falta y lo digo con total sinceridad que haya más defensa de situaciones similares en otro sitio también se han apropiado de la Giralda de Sevilla y en Sevilla aún no han movido un dedo la Alhambra es de Granada y la mezquita y la Giralda son de la iglesia yo creo que lo vamos a conseguir y por qué lo vamos a conseguir por una razón muy sencilla porque nos estamos moviendo porque yo estoy cansado de la gente que no hace nada más que quejarse de los demás es que nadie se mueve es que ¿cómo que nadie se mueve? pero si hemos puesto patas arriba al Estado denunciando esto que hay un tapón mediático porque el control de los medios de comunicación por la iglesia es muy grande muy bien pues nos lo vamos a saltar ¿cómo? pues inteligentemente porque ellos tendrán dinero pero nosotros tenemos talento porque ellos tendrán el cuerpo pero nosotros tenemos el alma por eso os pido de verdad de corazón que toméis esto como una causa primaria en vuestra vida quiero que sepáis que probablemente la oposición en Córdoba más importante la está llevando a cabo los ciudadanos por esta causa que en los últimos 40 o 50 años nada como esta causa ha sido capaz de prolongar en el tiempo la defensa de la ciudadanía y eso estamos protagonizando ciudadanos no yo vosotros y vosotras pero tenemos que unirnos yo estoy seguro que estáis cansados de escucharlo de la palabra unirse por no ser mira eso yo prefiero hacer algo mucho más distinto yo prefiero que cada uno ponga de su parte de verdad que cada uno ponga de su parte y sabéis lo que voy a pedir es muy sencillo ¿os lo habéis creído? pues decidlo en vuestras calles decidlo en vuestras casas no tolerarlo yo solamente he venido nada más que a eso yo ya mañana no estoy desaparecí probablemente mucho de lo que he dicho se va a olvidar pero hay algo que se tiene que quedar para siempre y es yo ya sé que la mezquita es mi memoria que tengo que defender mi memoria porque la memoria es mía y que me podrán quitar cualquier cosa pero eso no y yo voy a seguir caminando por la calle con el botón bien alto esa es la lucha y eso es lo que yo estoy pidiendo muchas gracias aplausos 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 Gracias.